En este caso vamos a hablar primero con Rebeca López, que ella se encuentra al otro lado de la línea de Skype. Rebeca, bienvenida, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahora te veo, que no te veía, digo, la estoy escuchando pero no la estoy viendo, ahora sí. Te voy a presentar, Rebeca, como directora de operaciones, y vamos a hablar contigo de la aplicación Adopta un Abuelo. Lo primero que te tengo que preguntar es cómo surge la idea tan innovadora de unir algo tan tierno y algo como es el cuidar de nuestros mayores con algo tan moderno como es una aplicación. ¿Cómo se unen estos dos factores? Bueno, pues al final en España hay un problema y es que dos millones de mayores viven solos y de los 360.000 que viven en residencias, el 60% no recibe visitas. Entonces nosotros nos dimos cuenta de que la solución es conectar generaciones, conectar a los jóvenes con aquellas personas mayores. ¿Y cómo lo hacemos? Pues hemos desarrollado la primera app que conecta generaciones en la que el funcionamiento es súper sencillo, los voluntarios se descargan la aplicación y pueden conectar con abuelos, hacer llamadas, videollamadas, incluso visitas presenciales. Es decir, que los voluntarios se apuntan y lo que van a hacer es dar un poquito de felicidad y acompañamiento que tanta falta hace hoy en día a esas personas mayores. Eso es, sí, la verdad es que es algo súper enriquecedor para ambas partes, pero siempre los voluntarios pues tienen ese plus de que sienten que realmente están haciendo algo súper bueno y súper bonito por las personas mayores. ¿Cuál es el perfil de usuario de esta aplicación como voluntario? ¿Ahora mismo qué perfil tenéis? No sé si es la juventud quien más se está apuntando o si personas ya de mediana edad que también quieren formar parte de este proyecto. Cuéntanos un poquito. En Adopto a un Abuelo puede participar cualquier persona, son todos bienvenidos. Nosotros siempre decimos que es la comunidad que piensa que los abuelos son geniales. Entonces, pues si piensas que los abuelos son súper guays, esta es tu comunidad. Sí que es verdad que normalmente suelen ser una media de 28 años más o menos, pero tenemos de todo, incluso niños que participan con sus padres, incluso gente más mayor. O sea, que son todos bienvenidos. ¿Todo el mundo puede apuntarse entonces? Eso es. Y por parte de los abuelos, ¿qué abuelos son los que forman parte también de esta aplicación? ¿Cómo se eligen a estas personas que están dispuestas a estar acompañadas? Que como antes hemos comentado, es algo que hace mucha falta hoy en día a todo el mundo y especialmente a personas mayores. Justo, especialmente después de la época de pandemia, sí que hemos sido más conscientes de la situación de soledad que existe en personas mayores y la verdad es que estamos muy contentos de que el programa está funcionando súper bien. Y las personas mayores pueden participar tanto si viven en domicilios, o sea, en sus propios domicilios, como si viven en residencias. En cuanto a domicilios, pues es simplemente llamándonos a nosotros o a través de nuestra página web. Y en residencias lo que hacemos es firmar un convenio de colaboración con las residencias que quieran colaborar y los mayores de la residencia podrán participar en el programa. Rebeca, hasta ahora mismo, ¿qué podéis comentar de esta aplicación? ¿Qué resultado está teniendo y cuáles son esos valores positivos que también cuentan? Pues está teniendo súper buena acogida. Es verdad que ya llevamos un tiempo en funcionamiento. Han participado más de 5.000 voluntarios. Hemos adoptado a más de 3.500 abuelos y hemos realizado más de 44.000 horas de compañía en este tiempo que llevamos funcionando. Pero ahora la app es un salto para nosotros, para que cualquier persona desde cualquier lugar del mundo pueda participar y pueda conectar con abuelos, ya sea en su misma ciudad o en ciudades diferentes, a través de llamadas, videollamadas y visitas presenciales. ¿Y qué es lo que os comentan por una parte y por otra? ¿Qué es lo que dicen los voluntarios? ¿Con qué se quedan? ¿Y con qué se quedan también esos abuelos que ahora ya sí están un poquito más acompañados? Bueno, los abuelos encantados, lógicamente. Todos son buenas palabras para sus voluntarios, ellos deseando conocer a más y más voluntarios con los que charlar y entretenerse un ratito. Y los voluntarios, pues la verdad es que la aplicación al final tiene muchas funcionalidades, además de poder hablar con los abuelos. Tenemos un montón de contenido súper guay de personas mayores, como un feed de Instagram, en el que podemos ver a lo mejor películas interpretadas por abuelos, pues Spiderman, interpretado por abuelos, que es súper gracioso o incluso recetas de las mejores cocineras, que son nuestras abuelas, lógicamente, enseñándonos a cocinar las recetas más tradicionales. Así que la verdad es que tenemos bastante contenido muy guay, muy entretenido para los voluntarios. Es una aplicación que, por lo que vemos, va más allá del simple hecho que no es poco de acompañar a estas personas, de ocupar nuestro tiempo con ellas, sino que hay muchísima información también interesante. Y además, creo que eso es lo que hace que el nexo de unión sea también tan importante entre una generación y otra, porque hay muchísimo que aprender, tanto unos como otros. Eso es. Al final es algo recíproco, tanto los mayores aprenden de los jóvenes como los jóvenes de los mayores, por supuesto. Qué importante es, por supuesto, que sí darle ese espacio y ese tiempo a las personas mayores. Vamos a animar a todo el mundo, Rebeca, a que se sume, porque es un proyecto muy interesante, y al final vosotros os movéis por la solidaridad de esos voluntarios. Vamos a captar voluntarios y vamos a decir que aquí en Córdoba también hay una serie de centros y una serie de abuelos que quieren estar acompañados, que esto es a nivel nacional, pero es que aquí en Córdoba también estáis trabajando por medio de esta aplicación. Sí, en Córdoba además llevamos trabajando con varias residencias desde hace tiempo y funciona súper bien, así que yo animo a todos los cordobeses y a todo el mundo a que se apunte a Adopto a un Abuelo, que es súper sencillo el proceso, simplemente buscar en la web, o sea, en Internet Adopto a un Abuelo y registrarse en nuestra web, o descargarse directamente la aplicación en App Store o en Play Store, buscando Adopto a un Abuelo. ¿Así de sencillo? Eso es muy sencillo, sí. Es muy sencillo, solamente tenemos que tener ganas y tiempo, porque yo no sé hasta qué punto son ellos los que realmente reciben ese cariño o al final nos lo devuelven por triplicado a nosotros como voluntarios, ¿eh? No sé yo, estamos ahí, la balanza, no sé yo, hacia dónde tiramos. Sí, la verdad, yo diría que los voluntarios ganan más que los abuelos. ¿Verdad que sí? Tiene toda la pinta, tiene toda la pinta. Es escucharles, es acompañarles, es hacerles ver que siguen siendo partícipes de esta sociedad, creo que es algo que todos tendríamos que tener muy, muy claro y tendría que ser una premisa para todos, ¿no? Que las personas cuando ya llegan a una edad, todo lo que pueden ofrecer es bueno, es experiencia, son buenos momentos, es aprendizaje, es incluso ayuda para nosotros, decir, oye, no tires por ese camino que yo ya en su momento me equivoqué, no te equivoques tú. Sí, nosotros en Adopto Nuevo siempre decimos que los mayores son maestros de vida. Cierto, cierto, es una frase preciosa y así es. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde aquí, por presentarnos esta aplicación de fácil descarga, es muy fácil apuntarse y solamente tenemos que tener un poquito de tiempo y muchas ganas, ¿verdad? Eso es, muchísimas gracias a vosotros. Un placer, de verdad, y enhorabuena por esa fantástica aplicación que ofrece esta compañía a las personas mayores. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias.